con el llenado natural de él va redondeando y eso le da una calidad y una vista bonito y es lo que te da la calidad del plátano a la hora de calcificártelo en el en el almacén super extra extra primera segunda y plaza plaza ella cuando no te lo paga la preciosa y ves cómo se va degradando hasta que llega aquí mira y aquí ya tiene un roce de algo y ya todo esto ya ya pierde calidad pues más limpito por decirlo de alguna manera porque no se han llevado golpes ni nada entonces esto la gente le gusta la vista la calidad del plátano no quiere decir el sabor esto el plátano más a veces mejor es el más estropeado así por fuera este por ejemplo una excepción esto se cayó esto no vaya a ningún lado ya ni te lo pago se lo llevamos a una gente que viven ahí de medios ilegales y se los ponemos ahí pues son familias que están pasándolo mal también y que se los coman ellos